Y pese a que Chile es el líder en la región en cuanto a la vacunación, el país está preocupado por el aumento en el número de casos de COVID-19. Las autoridades de salud informaron que la región metropolitana de Santiago retrocede desde este sábado a fase 2, lo que implica cuarentena durante los fines de semana. ¿Y qué es lo que está pasando en el país? ¿Cuáles son las restricciones? Comenzamos y conectamos ahora con nuestro compañero Christopher Ulloa. Christopher, te saludo, buenos días para ti. Y la verdad es que Chile se ha visto como un ejemplo líder del plan de vacunación, pero ahora este cambio, interesante, cuéntanos. ¿Cómo estás Alejandra? Gusto en saludarte. Claro, son dos caras de la misma moneda. Por un lado, este exitoso proceso de vacunación, donde ya hasta este viernes Alejandra se han vacunado más de 4.600.000 personas en todo el país y que ha posicionado a Chile como líder en la región respecto de la velocidad de vacunación. Pero por el otro lado, Alejandra, tenemos una constante alza en los casos de contagios de coronavirus en las últimas semanas. Ayer, ya lo comentábamos, hablábamos de más de 5.500 nuevos contagios. Hoy, hace solo unos minutos, el Ministerio ha llamado aquí en esta última jornada más de 5.900 nuevos contagios de coronavirus. Algo que vuelve a encender las alarmas entre las autoridades y que preocupa precisamente respecto a cómo se está gestando esta pandemia en nuestro país. Hasta ahora, el Ministerio de Salud ya emitió la orden de que toda la región metropolitana de Santiago, todas sus comunas, van a retroceder a cuarentena durante los fines de semana. Así como también ya han enviado otras restricciones, como por ejemplo, se vuelven a cerrar los gimnasios, se vuelven a cerrar los teatros, los restaurantes. Así como también, que han estado buscando disminuir la movilidad de las personas. El toque de queda, que hasta ahora, Alejandra, empezaba a las 11 de la noche, se adelanta para las 10 de la noche. Una situación que ha generado descontento, angustia en la población, quienes tampoco entienden mucho por qué se están dando estas situaciones. El Ministerio de Salud, por su parte, no tiene desplazamiento de las sanitarias, pero por cierto, que hay preocupaciones. Especialmente, Alejandra, cuando la ocupación de los hospitales... Bien, estábamos con nuestro compañero Cristo Ferulloa en vivo desde Chile, hablando de estos cambios durante la cuarentena en el país, nuevas medidas sanitarias. Sí les recordamos que también Chile lidera en el plan de vacunación de Latinoamérica contra el COVID-19. Con esto hacemos una breve pausa, pero al volver, nos vamos al infinito y más allá en nuestro homenaje en femenino, con él en Ochoa, la primera latina...